¿Tú crees que el México ya ha sido colocado o le falta para ser referente del Teatro de los Díos? ¿Tú crees que el México no somos solo playas divinas, gente maravillosa, comida deliciosa, sino también tenemos un teatro que está a la altura de Nueva York, de Argentina? Esta cartelera es, igual encuentras microteatro, café y león, cabaret, o sea hay una gama impresionante en la cartelera mexicana y creo que la gente de todas partes del mismo teatro se va a voltear a ver los teatros, es un nivel impresionante. Gracias.